...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la voz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Hacébate este cordero, arrastrándote el rey de la tierra, y acoge desde el paraíso, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser. ¡Apulso! 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 Sertembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se retiró gracias a las biófas creadas por Umbrella. De alguna manera, lo conseguí. Pero demasiados otros no eran tan suerte. Llegué, después, un programa de gobierno secreto. No es que tenía una decisión. El entrenamiento, la punición de misión, casi me mató. Me mató. Pero al menos me mató mi mente de todo. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Debería ser diferente. Debería ser diferente. Debería ser diferente. Es algo diferente. Tienes que ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio las ordenes a él mismo. ¡Pueden ayudarte! Yo seguro que los chicos no vienen todos los lados para cocinar marxamillas. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Just entre nosotros. Mucha gente ha llegado por aquí. Y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces... Debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Hmm... Quiero decir, la semana pasada había un procuramiento de pescadores. Estoy seguro que lo harías lo mejor para ayudarme. He 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 he. Creo que esto es todo. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! 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 ¿Alguien home? ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Suscríbete al canal! ¿Vinó aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay gente aquí. Mi escorte. Voy a hablar más tarde. Voy a salir de mí. 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 ¡Vamos! ¡Por detrás! ¡Va a morir a escapar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Catadlo! ¡Puedes! ¡Mi cuerpo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El forastero! ¡No puede ser! ¡Ahí va eso! ¡No puede ser! 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 ¿Ah? La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir A Lord Saddler Todopoderoso A Lord Saddler Todopoderoso A Lord Saddler Todopoderoso A Lord Saddler Todopoderoso Y cuidado. Roost out. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Acas Purifying the Arntina! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡FORASTERO! ¡Gracias! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡SQL! ¡Sí! ¡Por favor! ¿ipero el atero? ¡No ahí va eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto el lugar? ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? ¡Joder! ¡No el de este! ¿Quién eres? ¡Stop ahí! ¡No! 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 ¡No!